Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Antes les sugiero suscríbanse a este canal ya que en algunas ciudades no será transmitido este partido y así que si ustedes no se lo quieren perder regálenme un minuto de su tiempo, dejen su like y también quédense hasta el final. Y bueno amigos tremendo partidazo tendremos partido correspondiente a las semifinales de ida y en esta ocasión el equipo del América buscará aprovechar su condición de local cuando reciben cancha del Estadio Azteca a los Tuzos de Pachuca. Amigos este partido dará inicio a las 9 pm hora del tiempo del centro de México para que lo anoten y no se lo pierdan y en Estados Unidos dará inicio a las 7 pm. Amigos como recordaremos en los cuartos de final las águilas vienen de vencer al equipo de Puebla mientras que el equipo de Pachuca viene de vencer fácilmente al Atlético de San Luis por lo que el día de hoy se enfrentan. Y bueno amigos ya veremos más adelante quien se lleva la ventaja para llegar con todo al partido de vuelta. Y bueno amigos el partido entre América y Pachuca lo podrá seguir por la señal en vivo de TUDN en este caso va por el canal 5 y como ya se los mencioné dará inicio a las 9 pm hora de México y a las 7 pm hora en Estados Unidos. También puedes buscarlo en la aplicación de TUDN ya que lo estarán pasando totalmente en vivo en la sección de televisión en vivo. Amigos hemos llegado al final de este video no olviden dejar su buen like y nos vemos para un próximo video.